buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que sea que estén viendo este nuevo episodio de grudeando estamos inmensamente felices porque este no es solamente un nuevo episodio de grudeando sino el primer episodio de 2024 y estamos muy felices por eso y yo estoy también muy feliz por la invitada que traigo hoy ella sabe que soy su fan y hoy lo voy a mencionar muchas veces buenos días dan y buenos días estefa cómo están muy muy bien un saludo a todos los que escuchan grudeando un saludo a dani a sari a otra personita que está por aquí también ayudándonos y nada muy contenta también de ser parte de este nuevo ciclo de el podcast si este es el primer porque el podcast de este año 2024 este año también vamos a tener muchísimos invitados ya tenemos mucha gente por el conversar y está que va a ir viniendo y bueno este para comencemos con tu historia la idea pues como el podcast es transmitir como a través de las historias de los invitados información a nuevos estudiantes de música oa personas que están interesadas como en tener una carrera musical una carrera artística y a través como de las experiencias de los otros pues aprendemos cierto cuéntanos cómo comenzaste cómo comenzaste en la música bueno yo en la música comencé desde muy pequeña digamos de una forma muy genuina como quizás muchas personas cantando en el colegio cantando en la escuela pero luego digamos que ese esa habilidad fue tomando como más forma cuando una vez me invitaron a unas clases de técnica vocal en la casa la cultura de sabaneta yo soy de sabaneta específicamente de una vereda san josé que amo y cuando me invitaron a esas clases pues que fue como por porque una prima porque varias personas en mi familia primos casualmente cantaban y estaban en clase de técnica vocal me dijeron ay mira vamos esta tardecita vos que estabas como desocupada en las tardes yo estaba más o menos en sexto y yo dije bueno vamos pues hoy no tengo nada que hacer en realidad hacía como muchas cosas hasta las dos de la tarde y luego quedaba libre entonces yo dije hay no ver novelas no no más entonces bueno estuve ahí en es en esa clase de técnica vocal acompañándola a ella pero en realidad fue como una epifanía o sea las personas que pronto escuchan este podcast y son de sabaneta y conocen a nancy sierra que fue mi profe de técnica vocal pues yo ya le contaba esa historia muchas veces y para mí ese día fue como una experiencia religiosa o sea yo cantaba desde niña tenía muy buena memoria para aprenderme poesías para aprenderme canciones pero cuando me invitó ella a hacer parte de la próxima clase con que hay y tú qué haces ay no a mi prima también le gusta cantar entonces me pusieron a cantar no ven ven a las clases no sé qué y para mí eso fue espectacular pues como que alguien se sentar y nos pusiera calentar la voz pues no el que luego los resonadores pues yo era una niña entonces como que para mí eso fue como no sé el estado sólido como de hoy yo quiero esto me gusta mucho ya posteriormente seguí pues en ese proceso en la casa de la cultura e hice parte de lo que fue como el primer coro de sabaneta que era full de niños todavía no se llamaba como ahora se llama creo que es arsnova y tiene un montón de novas éramos como como el primer proceso coral y y pasé mucho tiempo en la casa de la cultura después de después del coro pues decidí que que sí me gustaba mucho ese proceso de compartir con muchas personas las voces pero también me gustaba mucho como ser que estar al frente sigue como liderar 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 la canción y se me presentó la oportunidad de ser parte de un proceso como de proyección que era una chirimía ahí estuve ahí también un rato o sea la verdad mi vida como hasta los no sé hasta los 15 o sea como de los 12 a los 15 años desarrollo en la casa de la cultura esa era mi casa todas las tardes yo pasaba ahí así no tuviera clase estaba ahí porque me encontraba con personas bueno más o menos como después de que salí del colegio pues seguía participando muchas de muchas cosas del colegio y siempre me llamaban como que hay para que cantes en el día del idioma cosas así cuando salí del colegio me hice muy muy amiga de alguien que conocí en 11 e hicimos un dúo de tecno pop que se llamaba volta ahí fueron mis primeros pinitos a empezar a escribir desde niña me encanta escribir cuentos me encantaba escribir como canciones pero ya con él un día pues nos gustaba mucho miranda de argentina y teníamos como esa como esa idea de después como ese referente así que yo empecé como a escribir un montón de cosas a él le encantaban los sintetizadores le encantaba como el electro pop entonces empezamos a escribir canciones era muy charro porque yo escribía las canciones o sea a mí se me venían melodías le sacaba la letra hacía la estructura pero cuando llegaba a la casa de él pues yo mi instrumento siempre ha sido la voz yo no he tenido pues el acompañamiento de otro instrumento armónico entonces yo le decía a él a mí me da mucha pena entonces volteate volteate entonces yo le cantaba como la canción como por ejemplo como por decirlo así algunos motivos como de de las canciones pero él se encargaba siempre como de lo instrumental y bueno pongámosle como por este lado puede ser no no tenía ningún acercamiento a la armonía ni nada de esas cosas y ese fue como un primer momento porque ese dúo de tecno pop tuvo muy buena acogida en el suroeste éramos unas estrellas volta de hecho pueden encontrarlo en facebook por ahí hay por ahí hay pues como fotografías y contenido de volta nunca grabamos pues como oficialmente siempre eran como pues lo que pueden encontrar en youtube son como fiestas en calle nueve eran cosas así ese grupo ese grupo ese ese dueto se se disolvió pero a mí parecía increíble que cuando yo volvía a magá o agua aparte o a otros pueblitos así del suroeste siempre nos invitaban como a la fiesta de la juventud el día del teatro no sé qué pues la gente ya se aprendía nuestras canciones y alguna otra manera se aprendía las letras que yo había compuesto cierto entonces siempre fue como la curiosidad de yo quiero escribir cosas que salgan de mí pero estuve como otra pasión y eso y ahí y eso fue pues digamos como lo que primero estudié de forma pues profesional y fue diseño de vestuario entonces alternaba mucho pues como con el diseño digamos que ocupó un espacio pues porque obviamente era estudiar era ser buena en esa profesión entonces digamos que la música pasó a un segundo plano pero siempre estaba siempre estaba siempre estaba y más o menos en 2013 en ese conocí pues a mi compañero y empezamos a trabajar con covers fue como un proceso en el que pues seguía componiendo pero para mí y no pues no tenía como un proceso creativo donde eso eso saliera a la luz sino que ah bueno pues como empezar el proceso de trabajar en restaurantes trabajar en en eventos corporativos tocar en un cumpleaños que también pues me dio una cancha y que yo le agradezco mucho pero digamos que el año pasado en el 2023 decidí ponerle pues como una pausa una pausa no decidí renunciar pues como como a ese tipo de escenarios no diciendo que jamás lo voy a volver a hacer porque uno no sabe la vida cierto pero fue un proceso muy lindo han sido 10 años del 2013 al 2023 trabajé 5 años en un lugar al que amo profundamente no sé si lo puedo mencionar trabajé para la cadena de restaurante milagros que es una cadena de restaurantes mexicana y ahí trabajábamos 5 veces a la semana entonces pues empecé muy 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 rico muy rico todo 5 veces a la semana 5 veces a la semana trabajábamos de martes a domingo entonces trabajamos martes jueves viernes sábado domingo en todas las ejes de milagros en tandas de 42 dos salidas de 45 minutos era muy lindo porque fue un show tributo a méxico que hicimos previo a estar en el restaurante ah bueno porque conseguimos un equipo ya no era ya no ya no éramos un pues el dueto pues eso quedó digamos en el pasado y conocí nuevas personas ahí de la música algunas personas de la de borarango y creamos un tributo a méxico que se llama méxico y siempre y era un recorrido por varios artistas de méxico artistas que posiblemente nadie conoce porque en medellín cuando hablamos de méxico siempre pensamos en rancheras o en corridos y la idea de méxico era como indagar en el son jarocho indagar en músicas folclóricas o en compositores que no eran pues que no son mencionados porque los intérpretes pues digamos que han ocupado como el lugar cierto entonces trabajamos mucho tiempo pues para con fama aún lo seguimos haciendo pero ese tributo le llegó a alguien que era el dueño de milagros y dijo yo los quiero acá entonces ahí fueron cinco veces a la semana y fue como mi primer trabajo estable con la música como a parte si me puedo ganar un salario y fue pues fue un trabajo súper bonito fue un trabajo muy muy ardo pues porque la verdad si era pues ya al final empezó una fatiga vocal la música mexicana pues tiene tiene unas exigencias y más porque mucha de esa música fue compuesta por hombres entonces ¿cuánto estuviste allá? estuvimos de dos mil diecisiete al dos mil veintidós estuviste un rato sí todos los días de martes a domingo sí eso es una cancha impresionante sí, impresionante la calle y digamos tocar en restaurantes pues yo creo que es una escuela y yo creo que absolutamente pues no deberíamos como minimizarla sí total ni minimizarla ni como como o sea si nos llega una oportunidad de esas no deberíamos decir que no claro por supuesto sino los músicos ahí conocemos demasiado demasiado vamos a tener contexto para poder digamos tocar o cantar pues en tu caso claro total y eso es una es una escuela sí te dan demasiadas herramientas para resolver o sea aparte de que potencializa tus habilidades como cantante o como instrumentista porque es algo que te lleva como a estar estudiando todo el tiempo montando canciones nuevas te da la habilidad sí de resolver de lo que pueda suceder cuando estás tocando en vivo claro no es lo mismo que estudiar en tu casa o estudiar mucho para una grabación que es en vivo y necesitas sí resolver sí sí a mí me parece que es una es una digamos es el contexto ideal para que los músicos tengan la posibilidad como de de enfrentarse a un público que no precisamente la gente va a un restaurante pues a escuchar los músicos sino que van es como a comer y bueno porque yo también yo también he hecho ese trabajo que tú haces en mi caso es en Chef Burger sí estamos allá también rotando mucho aquí no está y ha sido o sea ha sido una escuela pues porque con la persona con la que estamos entonces como tenemos que tocar pues cada 15 días, cada 8 días y tú me dices que eras todos los días uno se conoce mucho con los músicos que tiene alrededor y eso es cancha para que después cuando te pares en una tarima grande en un concierto donde ya tienes un montón de gente pues aprendes a resolver no solamente la música sino también temas técnicos total el manejo por ejemplo de tu micrófono sí o sea tan sencillo como que yo siempre llegaba a cantar pero digamos que luego dije no o sea yo quiero saber cómo se dobla el cable o sea cómo son los canales de la consola porque nosotros llevábamos nuestro sonido y ratifico lo que dicen ustedes dos o sea en realidad para mí sí ha sido una escuela porque el público se comporta de diferentes maneras todo pues o sea cada noche era muy lindo algo que dijiste pues porque en muchos restaurantes el músico suele ser digamos una como una lámpara más del bueno lámpara porque es que en Medellín lámpara son varias cosas sino como un inmueble más del espacio a mí me gustaba mucho porque la propuesta de nosotros era hacerles vivir una experiencia pues mexicana entonces digamos que nosotros íbamos como vestidos que eso pues después de cinco años empieza también a cansar un poco creerse en la película pues como de México salir a cantarles el cumpleaños hacerles sí o sea que la gente estuviera como más conectada sí que yo no solamente fuera a acompañarles el plato sino como que ya la gente empezara a reservar por la banda me pasaba muchas veces que a veces pues cuando empecé a tener como sí porque tuve tuve dos episodios muy tesos de una fatiga vocal que pues literal yo estuve dos meses sin cantar llevábamos una compañera que canta súper súper lindo pero siempre ay no la energía de la pelada pues que no bueno el personaje el personaje que ahí también que eso es la palabra es como la teatralidad que a mí me encanta entonces bueno como para cerrar ese ciclo digamos que antes de antes de salirme en 2018 yo venía pues como les decía componiendo y tenía muchas canciones guardadas tenía muchas canciones guardadas ya venía como a partir de esta de esta rutina pues después de tres años eso mi música salió en 2020 yo dije bueno o sea muy rico este espacio pero recuerdo que yo a mis compañeros siempre les decía parece delicioso esta escuela para todos pero yo siento que mi lugar está en otra en otra arista de la música porque yo siento que la música nos permite vivir de muchas maneras está el que es profe de música el que ama ser profe de música el que ama ser coach vocal el que ama ser músico de sesión y el que ama estar al frente componiendo y cantándole a muchas personas sus ideas compartiendo un mensaje cierto y a mí me gusta estar en ese lugar y siempre lo supe entonces no renunciaba al restaurante porque éramos cuatro personas y me decían para si vos renuncias te llevas pues muchas tres cabezas entonces no entonces como que esperé esperé pero ya en un momento dije no yo no pues yo ya no soy capaz de estar aquí porque me empezó a pasar me recuerdo mucho una vez que yo estaba cantando en este lugar y empezó a haber una lucha mental mientras yo cantaba y otra persona abría un tiktok entonces yo decía nosotros preparamos esto con demasiado cariño y eran cinco años pero fueron cinco años donde yo todas las noches cantaba las cosas como si fuera la primera vez y yo una vez dije no o sea no ya no soy capaz ya no soy capaz de estar más acá bueno salí salí muy bien pues salimos muy bien porque menos mal uno decide ir pues decidimos irnos como en un momento como no ya preferimos que nada pase pues que nada malo pase porque cuando vos empezás a hacer las cosas con pereza pues pueden suceder muchas cosas ¿cierto? o sea ser impuntual o hacer las cosas de mala gana y esa no era nuestra nuestra intención entonces como que con esa curiosidad siempre de estar pues como en ese en ese punto que les digo de confrontarse ya como con el artista que uno lleva adentro busqué a una persona que ha sido como un hermano mío que se llama Gino Incapié y le dije yo tengo estas canciones tal 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 un crack en el bajo sí en la armonía es un gran creativo y le dije bueno yo tengo esta música y yo quiero lanzar mi primer EP y fue un proceso entre 2018 y 2020 que fue muy teso porque pues fue la pandemia pero fue espectacular pues yo creo que pues en mi caso la pandemia fue lo mejor que me pasó porque tuve mucho tiempo trabajábamos desde mi casa yo vivo en una vereda entonces el espacio era súper silencioso nadie podía pues digamos salir no había bulla podíamos grabar también entonces mi música bajo el seudónimo de Bicha lo lancé en 2020 ¿cierto? y ese fue como mi mi primer impulso pues como musical ya como como solista eh lancé un EP que se llama Maleza se compone de cuatro canciones que juegan más o menos como entre la cumbia eh bueno no yo hablo mucho no es la idea es la idea de que agarres ese micrófono y lo hagas tuyo Estefa yo tengo una pregunta creo que me voy a ir como a otro lugar porque también soy muy fan de tu marca ¿cómo es el proceso creativo de Estefanía? porque evidentemente eres una persona muy creativa o sea sientes que el haber estudiado y el haber trabajado con tu marca un poquito antes que con la música ese proceso creativo te ayuda en tu proceso creativo musical sí sí rotundamente sí eh si bien las canciones que he compuesto las he hecho de una forma como muy analógica o sea pues desde desde ese lado empírico que me componía hasta el 21 porque en el 21 dije pues pucha yo quiero estudiar música o sea siempre fue un anhelo y no me quiero quedar como en el en el lugar de la persona que tiene una estructura una melodía un tarareo y luego se queda en el en el pues o en la habitación de grabación a un lado cierto entonces si querías entrar de lleno a tomar decisiones armónicas exactamente entonces para mí el vestuario es muy lindo porque el vestuario da mucha estructura el proceso del vestuario pues o de crear una colección de diseño yo la aplico digamos cuando voy a generar ya no una canción pues también una canción pero por ejemplo en este momento que estoy generando y creando lo que va a ser mi primer álbum entonces lo pienso como hago un mood board pues o un collage de imágenes de referentes incluso de colores de texturas que puede tener ese paisaje sonoro cierto entonces sí yo me siento vistiendo vistiendo una canción y todas esas cosas que aprendí de alguna otra manera pues las aplico ahí también por decirlo así los tiempos pues entender que hay un pre hay una producción y hay una postproducción así mismo también pasa en la moda o sea está la idea está el boceto está el molde está el corte está la costura está no sé el aplique el bordado que podríamos decir que es la masterización y posteriormente está como el empaque o el embalaje que es ya diseñar una carátula diseñar pues o tomarse unas fotos que para la moda sería no sé tomar las fotos a una campaña a un lookbook entonces la verdad sí lo pienso sí me ayudó mucho o sea intento ponerlo ahí estás hablando de procesos estéticos y algo que yo siempre he hablado mucho como con mis estudiantes cuando hemos hablado de composición tengo algunos que me han manifestado que quieren ser artistas yo siempre les digo muchachos la música es una construcción estética y entre más te alimentes de otras artes más claro vas a poder tener digamos como tu paisaje sonoro como decías ahorita o digamos como tu idea estética entonces la literatura te ayuda por supuesto el cine te ayuda el teatro el teatro a generar ese tipo de digamos como de conversaciones entre un arte y el otro y a generar así sea de manera abstracta o en muchos casos es de manera abstracta esa comunicación muchas veces es muy difícil explicarlo cuando te preguntan porque es difícil ponerlo en palabras pero se siente y se puede digamos como notar o se puede llegar a unos objetivos como tú decías ahora pensando de manera en la textura de tu sonido en el color de tu sonido en general en el concepto en el concepto que es tan importante exacto y es relacionar esos mundos que se comuniquen como decía ahora para generar como todo un paquete estético para generar tu producto estético que después pues conviertes en tu arte claro por supuesto incluso las los artistas y las bandas más representativas pues que han llegado digamos a lugares muy altos en la historia lo hacen desde esa o sea desde desde la sonoridad estética de esa banda propia que tú eres capaz de identificarla y marcan épocas entonces digamos como los 60 sonaban así porque pues los Beatles estaban ahí ¿cierto? y los 70 empiezan a sonar un poco a Led Zeppelin o un poco empiezan a sonar a los Rolling Stones y los 80 ya vienen con otro sonido pero son exactamente eso son texturas y son momentos históricos que se relacionan pues en sí con los artistas por supuesto porque los artistas lo que hacemos pues como es eso es como en ese paquete estético del que hablo que son texturas y colores es tratar de representar un mundo en el que vivimos ¿cierto? sí y eso es precisamente lo que tú haces cuando unes esos dos mundos el del diseño y también el de la música brutal brutal sí sí a mí bueno les voy a decir cómo se encuentra la marca en redes para que vayan la sigan y compren sus prendas hermosas paisana life una marca con muchísimo sentido entonces por ahí está para que la busquen y compren cositas por ahí este famito me parece es un un artista demasiado real y demasiado única creo que cuando uno escucha maleza y escucha hechizo es algo que que fue pucha eso salió de la bicha porque así te conocí yo claro inicialmente tú siempre tuviste eso claro o fue un sonido que descubriste con tu equipo de trabajo con Gino con Dani o ya desde antes de que tenías el anhelo de tener tu EP lo tenías como aquí en la cabeza bueno yo llego siempre donde donde las personas con las que trabajo con las melodías y la estructura de las canciones ya listas cierto digamos que el proceso anterior fue como muy como muy dado a mi parecer en el sentido en que esa es la letra esa es la letra y se queda así esta es la estructura y la estructura se queda así en el camino he aprendido a ser más flexible y también he aprendido que todas las personas siempre me pueden aportar algo creo que lo hacía esa visión la tuve un poco desde desde subestimarme desde ese espacio empírico desde ese espacio empírico y ponerme la cobertura como ah no entonces yo me tengo que mostrar súper fuerte entonces así es la canción cierto entonces digamos que ya con ellos yo llegaba ya más a producir la atmósfera los beats pero siempre estaba como yo ahí cierto obviamente de armonía pues cero yo era nula yo simplemente decía me parece súper lindo no yo quiero que suene más triste me acuerdo esta es una palabra muy ellos siempre me la dicen porque yo les decía bueno maleza es como hechicero underground era como como unos subs por allá y yo quiero y esas eran como mis maneras de decirme pero de alguna otra manera el chizo suena muy así pero de alguna manera como ya veníamos tocando hace mucho y habíamos hecho unas reuniones previas como con esos referentes entonces yo les decía mira me gusta esto pero claro era mi forma de expresarme quizás ahora tenga no muchas bases ni mucho conocimiento pero si pueda digamos decirles es un poquito como por dónde va la cosa cierto el sonido de maleza ya en sí ya como lo que ya como lo que compone todo ese EP si lo tenía muy claro o no sé si esa era la pregunta si ella o sea si como la esa estética de esas dos canciones en específico si si las tenía súper claras o sea para mí ese EP es nostalgia es desamor es adolescencia unos rasgos de una soledad pues que viví como muy 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 entre los 15 los 16 pero que las quería como traer a colación pues también en mis 20 entonces si tenía muy claro como quería que sonara esa música Estefa que referentes o sea que escuchas que bandas así son como o cantantes son referentes tuyos bueno digamos que yo soy yo soy como un melange como dicen como una así como una mezcla de muchas cosas porque si un collage de muchas cosas siempre me han gustado los sonidos alternativos pero digamos que para crear esta música estaba escuchando por esa época mucho Lila Downs bueno mucho Chabela Vargas entonces pues de ahí el intro de Soledad que es como más bien cantinero muchos boleros estaba escuchando mucho una agrupación de Medio Oriente que se llama Agua que son unas chicas como con los sonidos árabes que soy apasionada de los sonidos como de Medio Oriente los sonidos como gitanos me gusta mucho el flamenco pues de niña escuché muchísimo pop también me gusta mucho el rock argentino soy muy fan de Espineta de Charly García pues en Colombia Tercio Pelados mucho mucha cumbia mucho bullerengue siempre estaba pues sí como en esa mixtura del rock pero también como de lo folclórico me encanta y me encantan los sonidos del mundo o sea si a mí alguien se sienta aquí a tocar una citara a tocar no sé una flauta china me encantan los sonidos pues como sí como que inspiren algo algo como de raíz como otras culturas sí sí súper bacano ya que mencionaste la palabra raíces es que yo siento que es como una una palabra que podría definirte a ti no solamente como artista sino como ser humano siento que tú ya lo mencioné eres muy única y yo quisiera preguntarte como si en algún momento has entrado en conflicto con esas raíces porque pues estamos en una industria que muchas veces nos pide cosas que no somos pero siento que tú no has caído en eso pero no sé cómo ha sido eso dentro de ti bueno yo tengo una anécdota muy linda para responder esa pregunta y es que cuando yo estaba en quinto de primaria yo pasé a estudiar en una escuela rural que es que esa escuela estaba en mi casa pues a tres cuadras de mi casa y quinto de primaria lo hice en lo que llamábamos el pueblo o sea yo vivo en Sabaneta pero yo digo yo soy de San José entonces la gente piensa pero como así no eres de Sabaneta entonces como que bajé bajé a la parte urbana ¿cierto? entonces me acuerdo mucho que en clase como de Ciencias Sociales nos pusieron a a llevar lo más importante de Colombia entonces pucha mis compañeritos llevaron en Fomi así pegado la cara de Juanes Shakira Carlos Vives y mi mamá fue mi profe y de de preescolar ella fue la que me enseñó a leer todo y me acuerdo que en en esos espacios mi clase artística era bailar San Juanero montarme un palo de mangos aprenderme Carmen de Bolívar cosas así entonces cuando yo le dije a mi mamá que tenía esta tarea mi mamá me vistió de campesina yo tenía unas trenzas larguísimas hasta la hasta la cintura y yo con una pista bailé el San Juanero no pasaron no pasaron 40 segundos porque o sea no pasaron no pasó un minuto porque todos los compañeritos se rieron de mí y fue fue un choque muy teso porque siempre siempre mi mamá me hizo sentir súper orgullosa de del territorio en el que crecí o sea ya sabaneta digamos que ha habido una expansión y parece más una ciudad pero yo soy una pelada de vereda o sea una montañera a mucho honor y mi música ha crecido entre montañas entonces ese día fue claro cuando estás muy niño todo te pega súper duro y yo llegué a mi casa no huepucha yo mami todo el mundo se ríe de mí y mi mamá me decía pero si eso es lo que has hecho pues súper bien y lo has cantado súper bonito en realidad la enseñanza fue como que en qué lugar me quiero ubicar en el lugar de ay no qué pena lo que soy o mis o mis tradiciones o para hacer algo que no soy para encajar en algo que que definitivamente no soy no me llama la atención porque también soy la última de tres hombres súper académicos súper alternativos entonces yo de niña quería ser como ellos y ellos siempre pucha hay que llevar coca a la universidad hay que llevar coca a la universidad o sea como sin pena sin pena de lo que somos hay que subir una loma yo me acuerdo que me decían ay para ir donde Estefanía el agua llega con sed o cuando para ir donde Estefanía la televisión todavía es blanco y negro cosas así pues porque es una loma gigante cuando quieran vayan entonces ya con la música para mí eso fue como un una configuración en la que yo dije no parce esta es mi esencia y yo quiero llevar esta esencia al límite al o sea donde la vida me lo permita o sea pucha mi música es rural dentro de una poesía no literal dentro de una estética que no necesariamente es amarillo azul y rojo mi música nace en las montañas mi música se mezcla con el cafetal que tengo abajo de mi casa con la montaña que miro todos los días con no sé con los pájaros que llegan a visitar mi casa como no me voy a sentir orgullosa de eso aparte que pues es lo que me es lo que me o sea es que hablar de esto me enorgullece impresionante porque para mí la ruralidad es poesía y si yo encuentro poesía en eso voy a ser súper feliz siempre hablando de ella cantándola y comprometiéndome no solamente desde la música sino procesos de comunidad sí donde yo sienta o sea para mí el campo es como la dicha entonces cuando hablabas de la industria no yo creo que una cosa son una cosa es como el ritmo el beat y otra cosa es lo que vos querés comunicar si mi mensaje se puede asociar a X género con el cual yo me sienta siempre identificada con mi raíz y orgullosa de lo que estoy mostrando pues es la música ¿cierto? pero pero no creo que mi vida vaya a ser coartada o ¿cómo se dice? condicionada condicionada por no es que tienes que cantar esto para vender más pues no creo que nunca siempre siempre lo más importante para mí va a ser como la música y lo que yo comunique a través de ella si si mi destino es no quiero como decir como pues si mi destino va a ser cantar para 100 personas es eso diciendo lo que soy pues prefiero eso a tener un disfraz y irme a mi casa queriendo ser lo que verdaderamente soy si es el tema de la autenticidad también de pues como del arte y de de algunos artistas que no pueden escapar a lo que son es como lo que tú estás diciendo es muy difícil y que antes que pena que te diga antes nos sentimos más libres exacto navegando en lo que somos entonces para qué ponerle máscaras para qué ponerle otras cosas y tratar de de ser una persona distinta también se refleja en el arte pues lo que lo que compones o lo que cantas o lo que tratas de hacer pues empieza a volverse plástico empieza a volverse pues no auténtico como como decía ahora total y si o sea estamos en un yo más o menos entiendo la la pregunta de Sara ahorita hay una industria muy plástica pues con con un montón de de artistas sí de artistas que que no les crees yo a veces cuando hablo con mis amigos y me dicen ah por qué no te gustas yo parso no le creo entonces me dicen cómo así no te entiendo no no le creo o sea no me parece una persona que esté narrando su vida que sea auténtica sí que sea auténtica sino que es por ejemplo a veces como como la melancolía de los millonarios cierto entonces a veces es como mira eso son son canciones tristes de un millonario cierto y parece no auténtica porque narra cosas que probablemente pues quién sabe parece que no funciona que no que no viviera eso claro porque porque conoces de pronto por por redes porque ahorita pues como que es es como muy ligado que los artistas famosos su vida esté digamos como en boca de todo el mundo su vida personal personal y además su arte cierto entonces como que no me cuadras lo que él muestra de su vida personal con sus letras y sus canciones entonces no se ve auténtico cierto claro cuando vas a buscar artistas que llevan trayectorias como en las cuales tú sabes conoces el artista y digamos como que tu perspectiva de esta persona es este man lleva 20 años dándole a la música estuvo en este proyecto en este otro proyecto estuvo haciendo esto mira toda la evolución que tuvo y cuando empiezas a ver que es coherente en su narración del mundo y en su narración de vida entonces tú dices me conecto porque es supremamente auténtico cierto bueno yo no sé yo trato como de enfrentarme a la música de esa manera todos tenemos herramientas distintas y todos nos enfrentamos al arte con las herramientas que podemos para mí yo sí soy pues como muy digamos como entrecuellas romántico sí yo también exacto con la autenticidad del artista entonces muchas veces las bandas que yo escuché cuando estaba adolescente que escuchaba muchas bandas de punk argentinas y españolas entonces eran son las bandas que todavía escucho pues y ya tienen un sabor a nostalgia y tienen un sabor también a a edad sí uy no no le digas que yo no pero como tú decías ahorita que estás orgullosa de tus montañas yo te quiero mucho hay que ser orgulloso de los años también sí hay que ser orgulloso y de los artistas que caminan con voz sí a mí me parece hermoso que un artista camine con voz y vos digas parce yo escuché esta canción no sé en el 2005 y ha sacado este y este y este trabajo parce y uff pucha y lo sigo sintiendo parte de mí o sea yo creo que esa esa es una bandera permanecer permanecer no solamente no sé si decirlo industria pero también permanecer como en el tiempo pucha o sea que algo te acompañe y que vos como artista sigas evolucionando claro te sigas transformando pero también sigas abanderando cosas que son muy importantes en la vida sí y también es como empezar a a resignificar la palabra industria es que qué significa esa palabra no es industria no es warner music y universal y sony no o sea eso no es industria eso es eso son unas disqueras que manejan un claro unos unas partes de la industria cierto pero hay una industria independiente también o sea hay bandas en Medellín esa industria independiente está sí sí y es lo que tú decías tú no necesitas o sea la meta no tiene que ser pues como no sé comprarte la super casa en Miami o sea si esa es tu meta entonces pues estudia negocios internacionales estudia otras cosas total pero si si tu objetivo es el arte entonces si tú tienes un público de cien mil diez mil personas que crezcan que crezcan exacto que crecen contigo hace poco yo estuve en un concierto de Ciro Pertuzzi Ciro era el vocalista de una banda que se llama Ataque 77 que es la banda de mi vida entonces yo fui a verlo y me parecía increíble ver a Ciro o sea yo decía yo le decía a un parcero que estaba conmigo yo este man no me conoce pero este man me ha enseñado un montón de cosas que lindo o sea yo he aprendido un montón de cosas de sus letras y de su forma de vida y he tratado como de no sé como de conectarme tanto con él que él no me pero él no me conoce él no sabe quién soy yo si yo voy en este momento y le digo Ciro muchas gracias por todo pues de más que debe estar acostumbrado a eso pues pero va a ser como uy espérate ¿quién eres tú? ¿y qué es todo? ¿y qué es eso? pero ahí se arma una relación muy sincera entre la persona que escucha y que sigue un artista precisamente por su autenticidad pues porque todos no estamos buscando digamos que la música sea simplemente entretenimiento sino que hay personas que buscamos un poco más en eso hallar una libertad en ella total y en artistas por ejemplo todo lo que tú estás narrando de tu manera auténtica de sentir digamos las montañas pues obviamente le vas a llegar a un montón de gente que siente eso mismo que tú ¿cierto? y que no encuentra eso en otros artistas sino que ah bueno porque escuchas la bicha Marica te tendrías Estefanía Álvarez esa es otra otra historia a la que vamos más adelante sino que así la conocí ese fue su pseudónimo artístico por muchísimos años y es una historia muy bella que ya nos va a contar ahorita de por qué decidió cambiarlo a su nombre listo listo o sea en este momento soy yo Estefanía pues siempre sido yo pero con mi nombre real la bicha fue el nombre que adoptaste en el 2020 que fue ese disco que grabaste y con el que caminé hasta como el 29 de diciembre del 2023 ok y ya ahora vas como Estefanía como Estefanía perfecto saltemos a esa historia saltemos a esa historia cuéntanos yo lo vi en tus estados de Whatsapp y lo leí completico cuéntanos que yo yo me te sigo en Whatsapp bueno me tienes que me tienes que seguir no es es muy sencilla o sea cuando yo yo siempre para mi marca de ropa y para lo que he hecho de hecho en Volta tenía como un alter ego y era Federica Neptuno porque Volta era un planeta entonces él era no sé qué Saturno yo era Federica Neptuno bueno siempre he estado como bajo seudónimos bajo seudónimos personajes sí bajo personajes exacto cuando decidí hacer mi música busqué y yo dije bueno yo quiero un nombre que defina mi habitar en este ecosistema yo quería ser un insecto más cierto porque siempre me he sentido pequeña pero no menos sino o sea soy demasiado pequeña comparado con lo que es la naturaleza o sea es como la naturaleza marica y yo soy demasiado pequeña entonces bueno salió Bicha y pues liarme una historia porque los bichos tienen texturas porque se pueden camuflar de muchas maneras y bueno este fue como el primer nombre y cuando lancé mi música bueno había hecho una búsqueda en el SEO de Google no sé qué no aparecía nada aparecían canciones que se llamaban Bicha pero no artistas que se llamaran Bicha cuando lancé mi música a plataformas pues yo con esa ilusión de estar en Spotify de ser un artista verificado me di cuenta un amigo estaba muy alerta al lanzamiento y me dijo parce tu catálogo musical sale en el perfil de una banda de punk argentino que se llama La Bicha y yo como así y yo con esas ganas pues de publicar en Facebook y en Instagram que pues ya me pueden seguirme en Spotify y ta 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 claro entonces ese fue como boom el primer choque claro había una banda que llevaba 20 años y que en pandemia decidió celebrar sus 20 años lanzando su música a plataformas entonces hice todo lo respectivo cambié pues cambié el perfil era La Bicha y le quité La y dije voy a hacer Bicha solo cambié la carátula había ya prensado 120 con La Bicha pero bueno se vendieron con La Bicha listo artículo de colección yo tengo el disco que dice La Bicha ese entonces bueno fue como que listo no importa igual pues esto es en Colombia puede que la banda todavía no tenga actividad pero obviamente pues hay que respetarle su nombre pero bueno yo voy a ser La Bicha colombiana cierto creo que fue en el 2021 que sale La Bichota que pues es un fenómeno mainstream en nuestra ciudad y no solamente en nuestra ciudad sino a nivel mundial que pues acapara muchas cosas cierto me parece brutal el concepto de La Bichota porque creo que todas tenemos una Bichota por dentro y me parece brutal que esta vieja salga a la luz a que pues como a mostrarnos muchas cosas no consumo pues su música constantemente pero si suena algo digo eh que bacano me siento orgullosa de que esta vieja sea Medellín pero cuando ya empezaba a llegar a conciertos ¡Ey Bichota! ok o me preguntaban ¡Ay! entonces tú cantas urbano o pensaban que mi concepto era muy trash como muy de ese espíritu trapero aparte porque las palabras con che pues sabes que tienen como connotaciones en nuestro país como un poco rudas ¿me entiendes? entonces siempre tenía que explicar no Bicha es como el insecto como la el hace parte del ecosistema natural siempre demasiada explicación pero bueno como que yo dije si me toca hacerlo me toca hacerlo bien cuando viajé a Francia y decía la Bicha ah no no decía pues decía Bicha pensaban como Bich entonces o Bicha no sabían no sabían y yo era como ay no o sea esto me está generando demasiados problemas y yo ya venía como con un bulto en la espalda que yo decía yo ya no quiero cargar con esta vaina ¿sí o qué? sí se empezó a volver una explicación constante sí una explicación y a mí me parece que hay cosas es como una canción que se canta a capela que suena hermoso o sea si la canción a capela funciona funciona con un formato en piano un formato de guitarra con una banda sinfónica o sea yo quería que cuando yo me presentara se sostuviera eso se sostuviera y no y no y no hubiera demasiada explicación ¿cierto? sumado pues a otras connotaciones como que a las a las papeletas del bazuco son les dicen bichas entonces como que no sé siempre pero yo en algún momento dije no firme pero ya me encontré también en un estado de la vida eso fue más o menos en el 22 en unos encontrones muy complejos personales donde empecé a pensar en esa búsqueda insaciable también que se vive mucho con el arte de ser súper diferente súper único súper especial que gracias pues es por qué lindo qué lindo como que Zari vea eso en mí pero no pero qué rico que no sea una búsqueda forzada ¿cierto? o sea no sé a mí me pasa mucho porque yo soy mucho de lo estético también que pucha es el arte más impresionante del mundo es el o sea uno ve inalcanzable el artista por allá como de otro planeta pero qué lindo cuando el artista como que vos lo sentís y es como ay aquí hay carne aquí hay humanidades y yo quería eso entonces más allá del nombre también empecé a revivir cosas que en algún momento me dijeron como es que tu nombre no es sonoro y menos tu apellido pues es que cuántos Álvarez hay en Colombia y en Latinoamérica no parce o sea usted puso esa marca Estefanía Álvarez usted solamente le falta contar en qué en qué pabellón nació en qué sale y qué médico la atendió y yo decía parece y claro hay una etapa de la vida en que vos sos muy maleable y te dejas digamos penetrar mucho por los comentarios de las personas entonces claro entonces Paisana Life entonces Platónica Life entonces Federica Neptuno entonces bicha ¿cierto? y yo dije qué pasa con mi nombre y qué pasa con mi apellido si fueron pues si ese nombre me lo pusieron mis papás con mucho amor pues es como mi linaje ¿cierto? y porque mi nombre tiene que sonar extranjero o sea ¿cierto? porque también si yo también abandero como la raíz y ser natural por decirlo de alguna manera en muchos campos de mi vida porque mi nombre no puede ser el mío ¿cierto? o sea ¿cuántos pausinis habrán en Italia que sonarán igual a un Rodríguez? Juan Fernando Velázquez si o sea entonces yo dije no y un día me pasó que escribí mi nombre o sea llevaba mucho tiempo bicha bicha la bichita y alguien un día en la de Borarango me dijo Estefa ¿qué más? o Estefanía y yo me sentí como ay parece soy yo pero fue un encontrón así tote eso y ese día llegué a mi casa a mí me encanta cacharrear Illustrator entonces dije ve voy a escribir Estefanía Álvarez en muchas tipografías y lo empecé a ver súper bonito parece soy yo entonces ese día dije no nomás ah porque también había buscado entonces un un apellido bicha del río bicha del sol bicha del monte o sea no o sea yo dije no o sea no no forcemos más esta vaina y entonces dije no me voy a llamar me voy a llamar como yo soy en un momento pensé Estefanía Álvarez que con una T y Z al final porque significa paz y justicia algo así entonces dije no pero qué es tan rebuscada o sea no 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 Estefanía Álvarez y ya esas son esas son las decisiones más descendentales a las cuales nos nos enfrentamos sí yo también yo también tengo un proyecto de Electropop que se llama Horizonte Indigo que nota tengo que escuchar te lo voy a pasar para que lo escuches y al principio se llamó Daniel Torres a mí me pasó al revés que os al principio al principio yo dije él estaba haciendo unas canciones y iba a hacer Daniel Torres si o no y después por decisiones como estéticas cambié y yo dije no listo vamos a hacer más bien como un proyecto de banda porque el sonido exacto pero la diferencia está en que el sonido del proyecto que yo estoy pues como construyendo es un sonido de banda más no es un sonido de solista porque no soy el gran cantante entonces yo dije bueno yo no soy el gran cantante entonces vamos a armar un sonido a partir de sintes a partir de de lo que yo digamos que si manejo muy bien yo estudié música en EAPI entonces soy muy bueno en la armonía entonces este tipo de cosas entonces yo dije listo vamos a crear desde la armonía desde estos puntos en los cuales soy muy sólido y entonces creé como el proyecto con el nombre al revés ahí sí horizontal pero tiene pero tiene digamos como ese peso es lo que tú decías ahorita la conceptualización de cada persona con su proceso es completamente individual subjetivo y no existen ni los buenos ni los malos ni los procesos que son más o menos productivos o no sé como útiles no cada persona es una historia distinta es una rama de un árbol distinta cierto entonces como que ese proceso pues se ve reflejado justo en eso mira toda la explicación que tuviste que dar claro para decir listo mira llegué a esto a veces quiero ser más breve no no pero eso es muy eso es muy importante porque o sea mi nombre desde mi nombre desde mis letras desde mi música pues tiene todo un fondo cierto claro que pues o sea la persona que se conecte contigo se va a sentir supremamente como feliz al escuchar esas cosas el que no pues que vea otro podcast no importa que escuche otra música exacto o sea pero el que se conecta contigo pues obviamente toda esa historia después va y se las cuenta de sus amigos que también le gustan el artista hey pues sabías que sí curiosidades de Estefanía Álvarez efemérides en un Estefa tengo otra pregunta ya nos has dado lucecitas de que estás estudiando música en la de Orarango ¿cómo comenzó a cambiar tu proceso creativo cuando comenzaste a academizar si esa palabra existe todo lo que hacías de forma empírica como entender ah ok esta melodía que canto está en una escala está en una tonalidad la estructura de la canción la puedo entonces poner de esta forma ¿cómo comenzó a cambiar tu proceso creativo entendiendo la música de una forma diferente? bueno pues la verdad es que haber ingresado a este espacio me ha abierto pues como mucho pues como la visión o sea tan sencillo como escuchar otras músicas o sea tan sencillo como que yo solo escuchaba músicas cantadas y que ya me puedo pasar horas escuchando no sé música clásica o choros normal y ya en cuanto a pues a lo técnico o a esas herramientas pues mi objetivo siempre siempre ha sido pues componer componer como con sí vale la redundancia con más herramientas y digamos como con más como diría yo que todas esas cosas que muchas veces tengo en la cabeza yo las pueda poner contexto sí sí o sea cuantizarlas tocarlas porque porque es muy vuelvo y lo repito o sea para mí era muy frustrante tener todos los sonidos en la mente y no poder comunicarlos entonces digamos que en el proceso creativo a mí me a mí me encantó el piano y pues estoy estoy ahí como como atreviéndome pues a a explorarlo un poco más con muchas ganas de no no quizás de tocarlo en vivo no sino de que se vuelva una herramienta para componer y que sea así como mi compañerito todo el tiempo cierto a mí la armonía pues me encanta me encantaría saber más y ser mucho más disciplinada porque pues también como que siento que uno a veces como que quiere muchas cosas y este es el momento en el que quiero como centrarme y decir bueno eso es lo que quiero hacer de hecho me gustaría tomar como unas clases como no no sé si no sé si en una pues en una academia con horario pero sí pero sí me o sea porque muchas veces he pensado bueno pues pucha es que quiero hacer tantas cosas pero si quisiera como tener espacio para la armonía para sentarme en el piano y para ver como las cosas puntuales que siento que que van a favorecer pues como el crecimiento pues mío como música y también pues como compositora entonces a mí este espacio la verdad ha sido genial yo creo que siempre fue un sueño tuve mucho temor cuando empecé pero me encontré pues que habían otras personas que también estaban de cero creo que eso es lo bueno de la deora ¿cierto? obviamente te tienes que poner pues como con un ritmo y a la para avanzar estás en canto estoy en canto ajá estoy en canto y y bueno pues sí eso es como siento que me abrió como un panorama gigante que ahora digamos que si tengo muchas más herramientas para pensar ve me gustaría esta estructura así o ve voy a hacer este salto de esta manera o voy a usar este recurso o voy a rearmonizar de esta forma aunque todavía tenga unos conocimientos muy muy básicos de la armonía como que luego por ejemplo antes vuelvo y digo yo era la melodía la estructura tú 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 y ya ve mira esta es mi canción ahora es como bueno me voy a sentar en el piano voy a sacarme aunque me demore mucho me voy a sacar la melodía del motivo principal ah bueno esto está más o menos por este lado entonces voy poniendo la cifra y ese es mi propósito por ejemplo cuál es mi sueño de pronto con este álbum de pronto no es mi sueño con este álbum es tener como como un hacer un mapa como un croquis de la canción y que cuando yo esté con personas digamos que tengan mayores conocimientos ah listo pero no pasar todo un día desnudos intentando verificar si eso es lo que verdaderamente me gusta que eso que eso también ralentiza mucho el proceso entonces la verdad a mí me ayudaba demasiado si la música la teoría y la lectura sobre todo son herramientas tú lo acabas de decir muy muy claro son herramientas eso no te va a hacer ni mejor músico ni te va sino que son herramientas de escritura que te ayudan a comunicarte a comunicarte y a llegar mucho más rápido a resultados que ya quieres entonces es como que bueno yo me imagino como esta textura o este sentimiento en la cabeza entonces ya sé a qué acordes ir ya sé a qué círculo armónico ir si quiero que es bajarle un poquito a la tensión de esto entonces ya sé qué notas quitar bueno entonces el tipo de cosas que se van como con el tiempo solidificando como en la manera de digamos como de comunicación del músico incluso me pasaba en Neafit me pasó con un profe que tocaba mucho guitarrista que era muy bueno y ya tenía olvidada las digamos como las razones por las cuales la armonía funcionaba de cierta manera era es como voy a poner un ejemplo como para que me entiendan es como cuando tú sabes hablar español cierto pero entonces te preguntan ah bueno cuáles son los tiempos verbales del español y uno es como qué sí pues porque vos no hablas normal sí o sea las reglas que están ocultas o debajo de todo el sistema sé con el tiempo las olvidas entonces a menos que seas profesor y estés digamos como en constante contacto con la con la teoría y explicándole a un estudiante porque son las cosas muchas veces músicos que están ya muy arriba y que se dedican a interpretar más no pues que son como digamos profesores entonces empiezan a tocar de oído ahí es cuando dices como ah bueno son intuiciones auditivas o es memoria auditiva es gente que llega a resultados de manera muy rápida de manera auditiva y tienen la armonía supremamente clara pero lo que está debajo que es toda esa explicación teórica que es lo que uno aprende en la universidad exactamente que es todo ese mecanicismo de las reglas llega un momento donde esas reglas pues como que se solidifican como te estaba diciendo y ya se olvidan un poco y uno empieza a hablar ese a fluir a fluir de una manera muchísimo más rápida y muchísimo más como cómoda y flexible en el mundo de la música y se empiezan a convertir otra vez en sensaciones así como quiero esta textura quiero este color quiero transmitir esta emoción entonces muchas veces he escuchado pues gente como no es que la música hay que sentirla sí hay que sentirla es obvio que hay que sentirla pero hay un mundo en la mitad que es ese mundo del tecnicismo de la lectura de la teoría que te va a ayudar a que esas sensaciones primero sean más claras sean más rápidas que la puedas comunicar a otro músico de manera como como fluida claro y eso obviamente va a generar que pues tengas muchas más herramientas para que compongas lo que quieras sí exactamente lo que quieras es como como si uno tuviera unos límites unos muros y con y con el aprendizaje lo que vas haciendo es como que esos mundos los vas a expandir exacto entonces ya tienes tienes un digamos un campo muchísimo más amplio para que te puedas mover brutal que estés en la hora ¿en qué semestre vas? estoy en el cuarto pero pues como es por bloques es técnica y tecnología esa técnica se me ha ido como en seis semestres porque siempre tomé las materias de música y dejé para el final las de gestión no nos pasa a todos entonces bueno bueno creo que vamos llegando al final si Dani no tiene otra pregunta para me parece una conversación súper bacana muchas gracias conocer un artista sabaneteña que bien muchas gracias para que venga mi academia sí y para tocar claro por supuesto qué maravilla muchas gracias a ustedes Estefa muchísimas gracias por haber aceptado la invitación la más feliz de que hayas estado aquí en Grudando y gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final recuerden que estamos en Instagram como arroba grubeando podcast y si nos escuchan en Spotify también hay video en YouTube muchas gracias muchas gracias chicos gracias